Pero antes nos trasladamos de inmediato a La Habana, Cuba, presencia del primer vicepresidente de la Tolda Roja, el Pesud, Diosdado Cabello, ratificando los lazos de cooperación y los legados de dos comandantes, dos gigantes que siguen más vigentes que nunca, Fidel Castro y Hugo Chávez. Cuba y el partido socialista y Venezuela andamos siempre por los mismos caminos, por los caminos de la unión verdadera de patriotas, de compañeros y compañeras que tenemos objetivos comunes, enemigos comunes, victorias comunes, y estoy seguro que victorias comunes también tendremos contra quien nos enfrenta. Siempre se lo mantendremos. La posición hace hasta hace un mes, tenía actividades de calle un poquito más, actividades de calle todos los días. Iban a las comunidades, a los barrios, gente que pidió sanciones, bloqueos, bombardeos, invasiones, que iban a tener las primeras víctimas en barrios, en sectores populares, ahora iban al barrio a pedir el voto. Esto generó una indignación en nuestra gente por la presencia de estos enemigos. Esto cuando hablamos con el presidente y íbamos a la calle, salimos a la calle, no hay gente más ninguna voluntad. Ayer se reunió Capriles en un hotel por allá en Valencia, no salen a la calle, pero ya en terror al pueblo movilizado. Ustedes lo vieron aquí también, el 11 de julio. Cuando el pueblo sale a la calle, los que andan conspirando se esconden, se esconden. Hicimos la prueba y de ahí tú y yo, eso que tú dices, fuera que fuera fuera. El pueblo, la estabilidad popular, los ponen en evidencia y les reclaman, los interpelan. ¿Qué haces tú aquí si tú pediste sanciones, bloqueos, invasiones contra nuestro país? ¿Ahora quieres mi voto? Porque además, lo que yo le digo cuando voy a la comunidad, esta dirigencia opositora es muy engreída. Es parte de la burguesía nacional de toda la vida, de toda la vida. Esa oligarquía que odió a Bolívar y odió a Chávez. Y ellos tienen un complejo de superioridad. Tienen que ser superiores al resto. Ellos llegan a una comunidad y después de todo eso, y aquí estoy yo a salvarte. Vine para acá para que uses mi cerebro. Yo sí tengo cerebro, tú no lo puedes. Y este pueblo tiene mucha confianza. Comenzó a reclamarles y ellos no han ido más a la calle. Yo no he visto más ningún acto de ellos. Se han limitado solo al uso de las redes, a grabar mensajes que el pueblo los agrede, los está agrediendo. Y nosotros con paciencia los trabajamos y los desmontamos todo y los derrotamos también. No han podido con ninguna, ningún evento han podido. Eso no quiere decir que no lo van a seguir intentando. Eso no quiere decir que nos van a dejar tranquilos. Al contrario, la rabia del imperialismo debe ser cada día mayor contra nosotros. Contra Venezuela y contra Cuba debe ser mayor. Bueno, no nos hemos rendido. Ni tenemos ganas de rendirnos. Ni nos queremos rendidos. No queremos después ser dependientes de los Estados Unidos. Nos van a escuchar de mil cosas. ¿Cuántas soluciones les han puesto? ¿Ustedes los 100 y pico en estos días? Nosotros llamamos 930. ¿930? ¿Cuántos? Miren, de cada, hace ocho años, Venezuela recibía de 100 dólares. Hoy recibe un dólar por cada 100 dólares que recibe, un dólar. No les estoy mintiendo en nada. Más bien creo que me estoy exagerando. Exagerando digo que ando me corto. Porque ha habido meses donde no hemos recibido ni medio dólar. Palabras del primer vicepresidente de la Torra Roja, Diosdado Cabello Rondón. Las osos de amistad, cooperación, solidaridad, una alianza estratégica de Martí a Bolívar, de Bolívar a Martí, de Fidel Castro a Hugo Chávez y ahora con dos dignatarios, Bermúdez y Maduro. Acá, sin lugar a duda, el trabajo incansable para hacer de la lucha antiimperialista irreversible.